¿Qué puso Castillo en el Naranjal? Que querían pelear, que salgan robados, que querían pelear, que salgan robados. Ya pasó el rebón, no sé cómo fue. Pena que me dieron, pero lo maté. 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 En el Naranjal, lo puso Castillo, en el Naranjal. Que salgan robados, que querían pelear, que salgan robados, que querían pelear. Pena que me dieron, pero lo maté. 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 Ya pasó el rebón, no sé cómo fue. Ya pasó el rebón, no sé cómo fue. Pena que me dieron, pero lo maté. Pena que me dieron, pero lo maté. ¡A que se! ¡Luis Cállate! ¡A que se! A ver. ¡A ver! Con placero por las rayas 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 Gracias.